¡No! 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 ¡Apuntele bien! ¡No! 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 ¡Ahí has come! ¡No! ¡Agusa alguien ha vuelto por ti! ¡No! ¡Aguja! ¡Alguien ha vuelto por ti! ¡Pure a fuego! ¡Dos! ¡Aguja! ¡No! ¡Aguja! 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 ¡Alguien ha vuelto por ti! ¡A la verga me valen verga, perro! ¡Cállate en la verga! ¡A la verga, perro! ¡Cállate en la verga! ¡A la verga! ¡Aguanta que tiene perro! ¡A la verga, perro! ¡Au, a, oh! ¡Oh, my God! ¡Au! ¡Suscríbete!